Uno lee hoy las tapas de los diarios y ve las crónicas del desfile militar de ayer, 9 de julio, aquí en la parte norte de la ciudad, en la avenida Libertador, en Retiro, hasta Palermo. Todo lo que se extendió ese despliegue, no sólo del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, que sobrevoló Buenos Aires, sobrevoló La Plata, sobrevoló varios distritos del conurbano, sino también de las fuerzas de seguridad. Hasta la policía de la ciudad vi desfilar ayer con sus trajes celestes y bordó distintos vehículos y demás. Lo que dice Clarín, por ejemplo, es gesto de Milley a los militares en un desfile con fervor popular. Y cuando vas a la bajada, prácticamente lo tenés que leer con la voz de sucesos argentinos, ¿viste? Medio en sepia, porque dice, La asistencia fue multitudinaria, con muchas familias y chicos a lo largo de los 4.5 kilómetros del recorrido. Aviones de la Fuerza Aérea hicieron una exhibición, parece textual, textual, de esos noticieros de la dictadura. Pero claro, hubo gente ahí, viéndolo, hubo familias efectivamente que se acercaron, y porque es algo, bueno, atractivo de ver. Así como uno se para cuando ve cualquier cosa inusual por la calle, hay gente que va y que se queda mirando. Y es probable que a muchos les genere algo de fervor, como dice el título. Yo no creo que los militares simbolicen a la patria, ni mucho menos. Me parece que ponerlos en el centro y como único y exclusivo eje de la celebración del Día de Nuestra Independencia, y es sesgar un poco las cosas, porque podría haber habido algún espectáculo cultural. De hecho, lo que hubo en Tucumán el día antes, que estuvo el chaqueño Palavecino, qué sé yo, algo más, además de los tanques. Si a eso le sumás que el presidente y la vice se subieron a un tanque de guerra, como suelen hacer en general los autócratas, los dictadores, la gente que se apoya en la fuerza para permanecer en el poder, bueno, es lógico que a mucha gente le haya resultado chocante, incluso algunos de los que probablemente fueron a ver el desfile porque les pareció copado, les pareció un espectáculo digno de verse. Ahora, esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo esto. Hay un sector que evidentemente les asusta ver un tanque o les asusta ver una persona, un argentino con uniforme, y me parece que tenemos que dejar de lado el creer que las fuerzas armadas o las fuerzas, no importa, las fuerzas de seguridad en general son mala palabra, todo lo contrario. Ahí ya cuela algo Adorni, él dice, hay que dejar de creer que las fuerzas armadas son mala palabra, y las fuerzas de seguridad. Claro, sobre las fuerzas armadas hay un debate, me parece, ya saldado. Argentina justamente ventiló esos crímenes atroces que llevó adelante la última dictadura en juicios que fueron modelo para todo el mundo. La rompe Argentina 1985 en todo el planeta, la rompe el documental del juicio a las juntas también, por lo que representa, justamente porque Argentina hizo punta con eso. No solamente gracias a Alfonsín que tuvo las agallas de impulsarlo, no solamente gracias a Estrasera, no solamente gracias a todos esos jueces que juzgaron a los milicos y pusieron a muchos de ellos tras las rejas, sino fundamentalmente gracias a la movilización de los y las, sobre todo las, que enfrentaron la dictadura mientras todavía tenía poder, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo, sobre todo, y las abuelas de Plaza de Mayo que siguen buscando a sus nietos en una demostración de que, bueno, ese dolor sigue hoy, porque hay un buen sector de la sociedad que tiene la memoria viva todavía de haber sido perseguido, de que se hayan llevado a un pariente, de que se hayan llevado a un familiar, de que se hayan llevado a un amigo, y hay otros que están cruzados directamente por ese drama en su propia identidad. No saber quiénes son sus padres o no saber dónde están sus nietos, luego de haber tenido que velar en ausencia a sus hijos, ¿no? Que eso es lo que les pasó a las abuelas. Es muy tremendo. Ahora, que alguien tenga miedo a un tanque es algo razonable si fue víctima de esas atrocidades, ¿no? No debería burlarse el gobierno institucionalmente de ese miedo. Al revés, debería ver cómo va a ser para articular ese miedo con, bueno, la decisión de un país soberano de tener un ejército y de que ese ejército sirva para custodiar sus fronteras y para proteger sus recursos naturales, que es básicamente lo que estamos de acuerdo que en democracia tiene que hacer un ejército. Ese miedo no es el mismo miedo de los que ven a Milley y a Villarreal arriba del tanque y temen que se perpetúen en el poder. Ese es otro miedo. Es un miedo aparte. Y ese miedo deberían tenerlo también los militares que efectivamente quieren dar vuelta a esa página porque lo que están haciendo Milley y Villarreal cuando se suben al tanque es politizarlos. Es volver a meterlos en esa situación en la cual ellos se sienten completamente incómodos porque no participaron de la represión ilegal. Pero además lo hace un gobierno que, bueno, tiene muchas manifestaciones de reivindicación de esa represión ilegal. Tiene entre sus principales referentes a Victoria Villarreal, que es cierto, da una discusión interesante o, si querés, atinada respecto de cómo se trató a las familias militares homologándolas a todas a represores en estos años de democracia. Y eso es algo que, en todo caso, un gobierno puede atender, pero que también reivindicó abiertamente al terrorismo de Estado en muchas ocasiones. Y Milley, que retuitea a todos los que lo festejan o los que hacen parecer que él es un capo, ha retuiteado también a un montón de tipos que tienen más que ver con el desfile de los Falcon Verde que hubo acá en Avenida Cabildo hacia la tarde, que con el desfile militar oficial con más de 10.000 personas que se dio por Avenida del Libertador. Ahora, lo de las fuerzas de seguridad que agrega Adorni, de no son mala palabra, ¿no son mala palabra las fuerzas de seguridad? Mañana va a tener que dar explicaciones el gobierno de Milley ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que denunció los atropechos a los derechos humanos en Venezuela todo el tiempo, y que muchos de los republicanos de Argentina reivindicaban como fuente de información sobre esos atropellos a los derechos humanos en Venezuela y en otros países también de Centroamérica. Bueno, va a tener que dar explicaciones por los atropellos contra el derecho a la protesta, contra el derecho a la libertad de expresión. La audiencia va a ser mañana a las 3 de la tarde, se va a poder seguir en vivo a través de la cuenta de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fue convocada a pedido del CELS, de un organismo de derechos humanos, junto con la agrupación Hijos, con organizaciones sociales, sindicales. ¿Qué argumenta este grupo de organismos que hace seis meses en Argentina protestar es un delito? Mira, 665 personas fueron heridas de distinta gravedad, solamente acá en represiones en la ciudad de Buenos Aires. 80 sufrieron detenciones arbitrarias acá en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario. 47 trabajadores y trabajadoras de prensa fueron heridos en el ejercicio de su trabajo. Y más de 700 transportes públicos fueron requisados en la manifestación del 20 de diciembre del año pasado. ¿Se acuerdan que habían empezado a parar los bondis y a revisar a la gente, como en la dictadura? Bueno, 700 bondis frenaron y por eso también la CIDH le quiere pedir explicaciones al gobierno. Ahora, lo de que las fuerzas de seguridad tengan que ser reivindicadas, tengan que desfilar cuando están reprimiendo a la gente, para mí ya es mucho más discutible que el acto del ejército que uno, de vuelta, puede en una fecha patria así asistir y eventualmente disfrutar. Insisto, yo preferiría que esa guita que se gastaron, lo que dije ayer, ¿no? Preferiría que abra Tecnópolis las dos semanas de vacaciones de invierno, que no va a abrir, que no va a ser gratis. Probablemente muchos de los que ayer disfrutaron ese espectáculo no van a tener nada que hacer con los chicos en vacaciones de invierno y también habrían preferido lo mismo. Pero lo que me parece que están haciendo también, además de provocar y además de agitar miedos, es intentar instalar una vena nacionalista en un gobierno que tiene muy poco de nacionalista. Hoy lo dice Rosendo Fraga en Clarín, en una nota muy interesante que se titula El desfile militar impactó más que el Pacto de Mayo en la opinión pública y revela el perfil del gobierno. Y dice Fraga, vincular a mi ley con el nacionalismo hubiera sido imposible por su liberalismo extremo. Eso hoy ya no es así. El término patriotismo está en su léxico. Hace suya la causa Malvinas. El único presidente de la Unión Europea que asistió a su asunción fue Víctor Orbán y su vinculación con Vox de España se mantiene intacta al igual que con Giorgia Meloni. Los dos integrantes de la fórmula a bordo de un tanque manifiesta esa convergencia de liberalismo y nacionalismo que implica el proyecto de mi ley. Dice Fraga. Es que Victoria Villarruel por ideología y por tradición representa al nacionalismo conservador más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre ellos. El desfile concluye no solo fue para exaltar el espíritu patriótico sino también para manifestar esa simbiosis nacional-liberal que significa la fórmula presidencial. Bueno los que siempre tuvieron como identidad esa simbiosis nacional-liberal en Argentina en nuestra historia fueron las dictaduras que agitaban el trapo nacionalista pero llevaban adelante políticas entreguistas de nuestros recursos naturales y en general de nuestros intereses. Mi ley difícilmente puede hacerse el nacionalista después de haber dicho cosas como esta. Me siento muy identificado en términos históricos con Churchill y con Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher la elogió infinidad de veces mi ley. Dijo que es su fan que es brillante que es genial y Margaret Thatcher es la responsable de nuestros muertos en Malvinas y le han repreguntado eso porque lo dijo ya siendo presidente y le dicen pero ¿cómo puede bancar a Thatcher? Y él dice bueno algo así como separo la obra del artista ella es una una genia fue una genia y bueno acá la pifió no, no la pifió mandó hundir un barco argentino fuera de la zona de exclusión cometió crímenes de guerra que generaron la mayor parte de las 650 bajas que tuvimos en esa guerra de Malvinas pero además hoy en Malvinas están preparándose para iniciar perforaciones que buscan sacar 500 millones de barriles de petróleo y esas perforaciones experimentales además las lleva adelante una petrolera israelí durante este gobierno David Cameron el canciller británico hace un par de meses nada más fue a Malvinas algo que no pasaba hacía muchísimos años y el gobierno no protestó porque la canciller Mondino es malísima es muy guapa para bardear periodistas paraguayos pero no para defender de verdad el interés de Argentina en un lugar donde no solo hay petróleo sino que además está a las puertas de la mayor reserva de agua del mundo que es la Antártida bueno me parece que esa síntesis liberal nacionalista que agudamente detecta Rosendo Fraga va a ser muy difícil de levantar para mi ley porque hay que ser muy muy capo para en un país tan castigado como este defender los recursos propios defender los intereses propios y además suturar esas heridas que rompieron tan tremendamente a nuestra sociedad y me parece que no es tan capo el presidente aunque él crea lo contrario pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz Bercovich di